Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero como es tradición, el sindicalismo en todas sus vertientes se hizo presente en las calles de la capital con consignas históricas, las demandas permanentes, las protestas del momento. Los trabajadores hicieron oír su voz, aunque también por ahí hubo quienes solo hicieron desmanes sin sentido. Usted ya lo sabe bien, los encapuchados, los inadaptados que dicen que son de alguna forma anarquistas. El colmo, una vez más, es que las autoridades prefirieron mirar cómo se cometían los destrozos y no detener a estos barbajanes que, bueno, ya sabe usted del anarquismo. Bueno, fue un movimiento que se crea en Europa, que finalmente está de alguna forma pues alimentado por las ideas de Proudhon. Si usted le pregunta a uno de estos barbajanes orangutanes quién es Proudhon, pues ha de decir que es una marca, no sé, de qué le gusta, de hamburguesas, ¿no? Desde muy temprano empezaron las movilizaciones en la Ciudad de México con motivo del Día del Trabajo, todas en dirección al Zócalo Capitalino. Ayer en la noche fueron cerradas las diversas vialidades que convergen a la plancha. Varios contingentes se reunieron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia y la Estela de Luz para caminar hasta el primer cuadro de la ciudad. A las 10.45 empezó la marcha de los profesores de la CENTE junto con pobladores de San Salvador Atenco. Al llegar al Ángel de la Independencia se les unió un contingente de los llamados anarquistas y trabajadores del Infonavit. En la estación del Metro Bellas Artes, el grupo de jóvenes posmesalto permitió el libre paso de la gente por los torniquetes. Integrantes del Frente Popular Francisco Villa se juntaron en las inmediaciones de la estación del Metro San Antonio Abad y empezaron su camino hacia el Zócalo. A las 12.20 un grupo de encapuchados se detuvo en Paseo de la Reforma a la altura de Bucareli y dañó con pintura la Fuente Bicentenario. A las 12.40 unas 350 personas del Movimiento Popular Revolucionario llegaron a bordo de autobuses a la Estela de Luz y minutos más tarde se desplazaron por Paseo de la Reforma hacia la Secretaría de Gobernación. A las 3.45 nuevamente los anarquistas iniciaron una marcha desde Plaza de la República en la Colonia Tabacalera hacia la Plaza de la Constitución. A su paso ocasionaron daños a negocios sobre la calle 5 de Mayo. Grafitearon paredes del Centro Histórico, rompieron vidrios de sucursales bancarias y saquearon algunos comercios. A pesar de este incidente, todo transcurrió en calma. En el Zócalo hubo de todo para celebrar los derechos laborales, música, disfraces y baile. Con información de Francisco Berna.